Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David y el día de hoy vamos a ver el tema del combate de campeones pero contra los de Yoto, ok? Así que vamos a ir contra Mento, Koga, Bruno, Karen y luego contra Lance Esto de aquí, este combate, más o menos, trataré de utilizar los 15 tipos de Pokémon, ok? Los 15 tipos de Pokémon para que pueda obtener el emblema 15-18 Igual sería para la siguiente semana que se complete esa medalla de 18-18 porque se necesita usar 18 tipos de Pokémon para obtener la medalla completa y luego poder desbloquear el modo Elite Así que vamos de frente con Koga, empecemos con Koga Listo, en Koga estoy eligiendo a Sandlash, Cerperior ¿Dónde está el otro? Y Rotom, ok? Vamos adelante Tengo habilidad de equipo de Tecelia, así que vamos a boostear en sí el ataque para el Sandlash El Cerperior solo utilizándolo Estos de aquí, ustedes se preguntarán si por qué estoy subiendo también ataque especial Lo único que necesito para este combate es de que complete 3 tipos de Pokémon por serie Entonces en Koga estoy utilizando uno de planta, uno de eléctrico y uno de hielo Así que por eso es que los he agregado ahí ¿No? Entonces vamos, vamos con Lleve de Hojas, Infinito Genial, queda ahí Al quien tengo que cuidar es al Sandlash, a Lola Listo, ya tengo precisión, entonces voy a ir a Full Chuzos, Full Chuzos Ahora sí, vamos con eso de ahí Chuzos Cayó, 2782 Se sube ataque especial el... El Crobat Wow, otra vez A punta de Chuzos Y ataca el ataque de Crobat Ahí vamos con Bomba Lodo Ninja Buenísimo, buenísimo Este ataque Bastante recomendado Ahora, hay un tema acá especial, es de que yo no tengo el tema de las curaciones Eso hay que tener en claro Así que hay que tener bastante cuidado con los Pokémon que vamos a ir Porque como vamos a ir con 3 tipos de Pokémon hay que tener eso en cuenta Todos los Pokémon que están aquí están en nivel 125 Incluido el Sandlash a Lola No están en 130 Así que, vamos, vamos Pero todavía tenemos bastante... Bueno, cae el Serperior Pero hay bastante rendimiento por parte de Sandlash Ahí viene el ataque especial Y voy de frente por el Toba porque me va a costar bastante bajarle 6286 Seguimos con Chuzos Aparte que adicionalmente tenemos Granizo Nos ayuda un montón Listo 5248 Aparte que tenemos el Condensador y el Remedio Gélido Así que Vamos bien, vamos bien Vamos de paso curándonos un poco Listo 5000 Seguimos curándonos por golpe Seguimos curándonos por golpe Y luego sería el tema de Chuzos Un último de Chuzos Lo vamos a ganar Listo 5402 Eso es lo que vamos a hacer Si en la siguiente tú también quieres Puedes utilizar Seal Puedes utilizar Sandlash Esos dos son bastante buenos Porque esos dos son atacantes Ok Vamos a ver el siguiente Ok Continuamos con la siguiente batalla Que vamos a combatir Es el de tipo Psíquico Versus Bruno Ok Así que Vamos adelante Ahí vamos, ahí vamos Vamos a escoger a Bruno Lo más probable es que llevemos a Mewtwo Si A Mewtwo Vamos a llevar a Masquerade Y vamos a llevar a Suana Un tipo bicho Un tipo volador Y un tipo psíquico Bastante Bastante óptimo La verdad Vamos a ver la jugada Que vamos a hacer ahora Listo A ver Tenemos este Vamos a aumentar la otra Velocidad y defensa Seguimos con la velocidad de defensa Pero adicionalmente También tenemos que ir a boostear El tema de Mewtwo Sabemos que Mewtwo También es frágil Así que Vamos a ir a fregar También como son tipo luchas Hay que fregarlos de paso Con el tema de acoso Que los encierra ahí Bajo ataduras Y si ellos atacan Se les va a ir bajando vida Entonces eso es lo que vamos a utilizar Aumentamos el tema de elevación La probabilidad de crítico Y continuamos Luego sería Solo para llegar más rápido Al tema del movimiento compi Full velocidad Por parte del Masquerade Listo Ya le cae un golpe Se baja su defensa especial Del Machamp Alta velocidad Para Ya no podía más Luego Mewtwo Lanza un ataque Especial Justo para el Hariyama Le cae 3600 psíquico Tengo crítico potente Con ese Mewtwo Así que Lo va a ayudar bastante Para el tema del combate Ahora Vamos a lanzar un psíquico No gasto pociones Yo me acuerdo que en este paso No gasté pociones Porque sé que estoy a dos pasos Del movimiento compi De Machamp Así que En esa parte Ya creo que ya le voy a curar Ya lo voy a curar Sí, ya lo voy a curar Me parece que ya lo estoy curando Sí, voy a curar el Swann Y luego vamos a ir Por el Con Keldo Listo Luego psíquico Para el Conkeldur Y luego vamos a ir Por el Machamp Más probable es que se Me esté en Machamp Creo que Me parece que se curaba Igual como el de la Residencia Batalla Llega el ataque Ahí de Bruno Un montón de puñetazos Al que más le va a doler Es al Al Mewtwo Casi no tiene resistencia Su defensa es muy baja También Ahora Voy a ir de frente Voy a matar mi movimiento Compi Pero de frente al Machamp Ok De frente al Machamp No tengo que Por qué ir al Conkeldur Porque los Que es Los Swann Y el otro Que es tipo Vichur Se enfoquen En el que está En Conkeldur Listo Queda Se queda el Machamp Ahí 6339 Le utilizo Ahora de nuevo Otro Más o menos Aproximadamente Para poder ganarle Tendré que darle Hasta dos Dos psíquicos Más o menos Para poder ganarle Sí Ahí lo Matamos con estoísmo Bueno Estoísmo 36 de vida Que tenía el otro Listo 3504 No llegamos Al movimiento Compi De ese Mewtwo Pero todavía Tenemos Bastante aguante Bastante aguante Por parte Del Swann Que es bastante Bastante bueno Como suporte Listo Ven que ahí Los golpes Bajan las ataduras Bastante ayuda Ahí Listo Ataduras Baja el ataque Especial Pero no mucho Me interesa El Machamp Es físico Y 3337 Listo Ese Mewtwo Pues acabó Le ganamos A Bruno Ahora Seguimos Con Ilans He dejado Al final Al tema De fantasmas Porque Era el que Al inicio Me dio Más reto Pero vamos 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 al siguiente Que es Este Lance Con Karen Que es tipo Lucha Voy para allá Y vamos Con Karen Estamos utilizando Aquí a Lucario Estamos utilizando A Wizzing Y estamos utilizando A un tipo Acero Que es Age Slash Vamos a meternos De frente La defensa Pero aquí La habilidad Que vamos a hacer Es de frente Vamos a ir Por gas venenoso Vamos a Acá Gas venenoso Ok Ya los tenemos Envenenados Vamos a utilizar Age Slash Vamos a usar A la defensiva Cosa que si nos atacan Va a Bajarles el veneno Demasiado Van a ver Vamos a utilizar Este defensa X Para el Wizzing Ya vieron Que ha bajado 1810 A ese Knight Yena Entonces Vamos a seguir Busseando Busseando O sea Lucario Listo Ya tenemos Más dos Ahora si Vamos a utilizar Escudo real Para Age Slash Lo que quería Era eso Tener tiempo Para poder hacer La mega evolución Con Lucario Mega Lucario Va a ser ahorita En el ataque Listo Y ahí va Mega Lucario Y le cae todo A Persia 1810 A Persia Ahora Voy a utilizar Puño Incremento Que lo que quiero Es subir Más el ataque Listo Utilizamos Aumentamos un poco Más Quiero utilizar Otro puño Incremento Igual utilizamos Más Este defensa Especial Dos Para que se siga Curando el Wizzing Porque lo más probable Es que ese Esche Slash Se caiga ahorita Así que Vamos adelante Le cae de golpe A ese Esche Slash Ya vieron De que No hay oportunidad Para Lucario Pues no tengo mucho No tengo pociones Como para poder Hacer la recuperación Ahí Así que me voy De frente Por el que está Al medio Que es el Mega Handum Y a full Bocajarro Ahí me las arriesgué Sí Sí Nomás ahí Full Bocajarro Sé que si me cae Cualquiera Golpe Hasta de un Caterpie Me muero Así que Normal A full A bocajarro A full A bocajarro Esche Slash Es el que va a estar Aguantando Ahí el golpe Lo mal es que A Handum Solo le está Bajando 456 Por el tema De envenenamiento No como en los otros Que si se les Baja bastante Ahora solo me queda Wizzing Lo que quiero Es tiempo Ahí para poder Utilizar Un megapuño Listo 1411 Ahora otro A bocajarro No hay otra oportunidad Más 3433 Y lo que queda Más tiempo Para poder hacer Otro bocajarro 434 De veneno Y le cayó 3776 Gracias Ahí si no Lanzaba su Movimiento Compi Se moría El Lucario Y el Wizzing No podía hacer Mucho Por ahí Vieron que se les Va a dar 1810 Ok Ese Persian También atacó 1810 Pero al menos Este Wizzing Tiene regalo Final Así que Lo sacaba En esas Y luego Solo quedaría Una bocajarro Más Para ese Persia Y son 3433 Esa es una jugada Pero bien arriesgada Lo único que quería Ahí es poder utilizar Tres tipos Que es el de acero Es uno de veneno Y es uno de tipo de lucha Y bueno Y hasta ahí Llevamos 9 tipos Ahora si Vamos contra el de fantasma Que lo había dejado Hasta el final Porque Pues Era un poco complicado Al inicio Vamos por mento Listo Ahora vamos por Dos mentas Así que Go Ahora Aquí hay un Vamos a ir con Drifling Que es tipo fantasma Aquí tenemos A Starmie Y A Salamas Vamos a ir Con dragón Agua Y fantasma Vamos a curarnos Y vamos a llevar La defensa especial Al máximo Drifling Va a utilizar Directo Aquí Vamos a aumentar El tema De los Probabilidad de críticos Listo Directo Probabilidad de críticos Más uno Y ya hemos hecho Dos probabilidades De críticos Al quien va Lo que quiero Aquí es Ahí está Paralizado Salamas Lo paralice Al Saddu Y que luego Continúe Que los demás Mientras que sigo Boosteando A Drifling Bueno Ahí vamos Con el ataque Compi De Drifling Que es el golpe Fantasma Y le va a caer De golpe Al Gengar Que va a ser El primer Fastidio Genial Si podía Hacer Hipnosis Pero Ese Gengar No está Haciendo Hipnosis Viene el ataque De Satu Drifling Es bueno Pero Tiene Más o menos Una defensa Equilibrada Así que No le va a hacer Tanto daño Vamos a utilizar Bola Sombra Para el Gengar Ahora si Necesito utilizar El otro ataque Que es Lo puedo ver De Drifling Que es una habilidad Ahorita Vamos a ver Vamos a aumentar La defensa Por parte De Salamance Y lo puedo ver Es ataque 2 Un ataque Especial 1 Y una evasión A 1 Más Luego Evasión Más 2 Que lo acabo De hacer Con Star Mip Y de paso Curarlo Entonces ya tenemos Evasiones 2 de evasión Me parece Luego tenemos A Salamance Utilizamos Ahí Todavía Yo quería Ahí De que Lo paralice Pero no Lo llevo A paralizar Entonces Ahorita Voy a utilizar A toda Máquina Para que La barra De movimiento Se eleve Hasta el máximo Listo Ahora Vamos a utilizar Bola Sombra Y si vemos Ya tengo cargado El movimiento Compi Que ese movimiento Compi Lo voy a utilizar Contra el Alakazam Que se encuentra En la mano izquierda Porque sería en vano Si lo mando Al Gengar Porque el Gengar Ya le queda Como menos De un cuarto De vida Así que Sería por gusto Gastar Un tremendo Ataque Atacamos Al Alakazam Y le baja 4366 Al Gengar Le debe quedar Más o menos 1810 Si no me equivoco 1806 1806 Fue el ataque Luego vemos Cídico De incógnito Tengamos en cuenta Que bueno Gracias al Starmie Tenemos un poco Del tema De curación Así que Ahí estamos bien Escurrizos Con el agua Para el Starmie Y otra vez Vuela Sombra Otra vez Vuela Sombra Y veamos Que todavía estoy Guardando el golpe Fantasma Que es el ataque Más fuerte De Drifling Ese golpe Fantasma Lo voy a utilizar Para el Satu Listo Ya le cayó Un golpe más Ya no tenemos Más curación Ahora si Drifling Primero va A un estado Eterio Y luego Ataca Vamos a ver Cuanto está Bajando por golpe 4.017 Vamos a utilizar Otro golpe más 4.000 No Se cayó Starmie Ahora le vamos A bajar 3.854 Ahora lo que Te toca Es este El movimiento Copy Del Drifling Con el golpe Fantasma Más o menos Será pues unos 4.300 Algo Igual Similar a lo que Hace rato hicimos Ah 5.948 Ok Bola sombra Ni siquiera hago Golpe fantasma Porque Como va a tirar Su movimiento Compi Sería perder Un turno Y me cancela Hasta mi golpe Eterio Pero bueno Ya le hemos ganado Ya le hemos ganado Salamance Starmie Y Drifling Es un combate Si bien seguro Llevar a Starmie Es bien Pero bien seguro Es bastante Bueno como el suena Solo que En este caso Pues tú tienes que Seguir atacando Para poder tener Esa curación Y aparte que te añade Evasión Así que Es perfecto Ahora si Vamos contra Lance Y el siguiente Es Lance Así que Vamos No creo que Demore tampoco Tanto Lance Porque vamos a utilizar A Charizard Así que Vamos Vamos adelante Estamos yendo con Un tipo fuego Estamos yendo con Un tipo roca Y estamos yendo con Un tipo normal Vamos a cubrir aquí Ya con esto Los 15 tipos De Pokémon Vamos a bajar Un poco La defensa Cada uno Una defensa De cada uno Y lo vamos a utilizar Entre todos Que es Aumentar mi ataque Y sigo Busteándome El Charizard Para que no Pase nada Y que se siga Curando Hay que tener en cuenta De que El Pokémon Que está a la derecha De Garados Este Tiene un ataque Tipo roca Y es bastante Digamos Fastidioso Para Charizard Llegamos Utilizando Malicioso En este combate Y si Si tenemos Tenemos El siguiente Ataque Listo Ya lo tenemos Aparte Que adicional Tenemos La poción Que va a tener Que curar Al Charizard Ok Me puse nervioso Vamos a utilizar Malicioso Utilizamos Ahora si Ya estamos cerca Del movimiento Compi De Charizard Ok Ya tenemos A Lapras Garados Vamos a utilizar El movimiento Compi Para el Pokémon Que se encuentra A la derecha De Garados A esa foca gigante Y ahí vamos Anillo Igneo Del entrenador Y con ese Anillo Igneo Vamos a Vamos a bajarlo Un poco Más o menos Le bajamos A 1609 Nada más Lo hacemos De daño Pero Tenemos que Retirarlo La preocupación Aquí no es Garados Tenemos que Retirarlo De ahí Seguimos Utilizando Malicioso La preocupación Aquí Es ese Pokémon Vamos a Un paso Garados Va a utilizar Su movimiento Compi De Lance Bastante Bueno Lance Es el En esta De Yoto Hubiera sido Genial Que todavía Se queden Los de Kanto Y de Yoto O sea Seguir haciendo Combates Ahí Yo no le veo No Este Aunque quizás Para otros Les hubiera Parecido Un poquito Ya aburrido Ser Como que El 18 Avo Combate Contra Los de Kanto Pero como es Una vez a la semana Tampoco No es nada Aburrido Vamos Ahora si Full Anillo Igneo Para El tema De Garados Garados Nos lanzó Hyperrayo Quise Hacer Una jugada Más Con el Pokémon Tipo Roca Pero no salió Vamos a utilizar Anillo Igneo Y luego De esto Ya se encarga Charizard Charizard Ya está Busteado Pues Y Le cae De golpe A Lapras También Y un anillo Igneo Más Y Garados Se va Excelente Luego Garados Se ha debilitado Y ganamos Ganamos Ya tenemos 15 de 18 Ganamos con Evie Ganamos con Lycanroc Y ganamos Con el Charizard Y ganamos Unos cuantos Premios Entonces ahora Nos vamos A la Hall Hall De la Fama En ese Hall De la Fama Deberían Aparecer Quizás Todos Los Personajes Que te Ayudaron A llegar Hasta El Hall De la Fama Pero Está Bien Que aparezcan Quizás Los tres Jugadores En una Buena Por ingresar Al Hall De la Fama De Pasio Primera Vez Pero En el De 15 15 15 18 Para La Otra Semana Hacemos Los tres Que Faltan Y Obtenemos Ya La Medalla Completa Va Salir Va Salir Genial Ahora Listo Muchachos Eso Es Todo Eso Es Todo Me Gusto Mucho Estos Combates La Verdad Esto De Versus Yotto Se Ve Bastante Bien Ahora Lo Que Pero El Modo Elite Se Desbloquea Cuando Hayas Hecho Con 18 Tipos De Pokémon Pero No Se Puede En Esta Oportunidad Porque Como Son Cinco Combates Necesitas Solo Tres Listo Eso Es Todo Muchas Gracias